¿Qué es Restaurar un ecosistema? Restaurar un ecosistema es una enorme tarea donde debemos vincular varios actores, públicos, privados y comunitarios. Para agruparlos todos existen empresas como Más Bosques, donde en cabeza de su director nos va a contar cuál ha sido la metodología para vincular todos estos actores. Bueno, gracias María Fernanda. Más Bosques es una entidad sin ánimo de lucro que se conformó hace 20 años y Más Bosques ejecuta una estrategia muy interesante que es Banco 2, que es un esquema de pago por servicios ambientales a través de la cual le reconocemos a las comunidades campesinas, a las comunidades rurales, esa labor tan importante que es de cuidar y proteger el medio ambiente. Pero es un reconocimiento a través de un pago, un incentivo económico que le damos a las familias mes a mes gracias al aporte de todas estas instituciones públicas, privadas, que se vinculan y se agregan a nosotros con el fin de llegar con estos beneficios a esas comunidades. Director, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de restaurar fuentes hídricas y corredores biológicos? Nosotros siempre hemos dicho, el agua o la fábrica o una máquina de crear agua no lave. Aquí están, son los bosques. Entonces debemos proteger y cuidar estos bosques, hay una normatividad amplia y suficiente para cuidar y proteger los ecosistemas asociados a fuentes hídricas y gracias a los esquemas de pago por servicios ambientales logramos de que las familias conserven, cuiden y restauren los ecosistemas estratégicos. Eso en función del recurso hídrico. Pero los ecosistemas asociados a corredores biológicos son fundamentales porque cada vez hay mayor presión de las personas, del desarrollo y cada vez nos metemos más a los ecosistemas estratégicos y limitamos esos corredores biológicos de las grandes, de los grandes faunas, en este caso felinos que tenemos nosotros en el sector de San Luis, San Carlos, de la regional Páramo, de la regional Bosques, que es el Puma. ¿Cómo es eso de cerrar brechas de pobreza en este proyecto? Si nosotros no garantizamos de que esas familias tengan un ingreso importante económicamente, que se puedan desarrollar sus actividades económicas, sociales, educativas, de salud, es muy difícil hablar de medio ambiente. Y siempre lo hemos dicho, y la madre Teresa de Calcuta lo ha dicho, la conservación con hambre no se puede hacer. Hablemos entonces de las cifras que se han logrado en todo este tiempo. Tenemos más de 66 mil hectáreas protegidas con más de 10 mil familias vinculadas a esquemas de pago por servicios ambientales en 80 municipios del departamento de Antioquia, en vinculación o en asocio entre la gobernación, los 80 municipios y las cuatro autoridades ambientales que tenemos nosotros en el departamento. Algo muy importante, de estas 10 mil familias, tenemos más de 5 mil 100 familias campesinas, el resto hacen parte de las 57 comunidades étnicas que tenemos nosotros en todo el territorio departamental. Como más bosques, nosotros también nos debemos de poner la 10 para que sigamos con pequeños actos conservando la riqueza natural de nuestra región. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!